...el mundo a estar con bronca. Y otros que no son ni siquiera vecinos, que vienen a incentivar en ese lugar la agresión y confrontar y qué sé yo, en vez de encontrar una salida pacífica y una solución como la que se supone tiene que haber en este caso. Ahí no van a construir vivienda, ahí no va a vivir nadie, eso es muy claro. Ya le encontraremos la vuelta para sacarlo y nos quedamos con la tranquilidad de que no va a haber en ese tipo de situaciones una agresión de esa característica donde tengamos que tener, vuelvo a insistir, sangre heridos o muertos, sino soluciones, que es lo que tenemos que encontrar. Tardamos un poquito más, es cierto. Tiene costos políticos, es posible, pero nosotros nos sentimos mucho más tranquilos cuando sabemos que estamos actuando para resolverle la gente y no encontrarle soluciones de otra característica. Usted lo tiene ahí, Eduardo Dualde, que lo primero que dice es el uso... No, yo no lo tengo acá, ¿eh? No, no, es un comentario. Permítame las licencias literarias, por favor. Déjeme las licencias literarias. Sí, dele, dele. Usted lo tiene ahí, Eduardo Dualde, diciendo que hay que hacer el uso racional de la fuerza, pero con el uso racional de la fuerza. Y los gritos de su mujer nos encontramos con dos muertes en el puente de Puerredón, que son Costec y Santillán. Entonces nosotros pretendemos seguir, como dijimos desde un primer momento, sin sangre, sin heridos y sin muertos. Se sale igual, se sale igual de la misma manera, lo que pasa es que de esa manera perdura. De la otra manera tenemos soluciones pegadas con salida. Ministro, gracias. Un saludo. Hasta luego el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de aquí nos vamos a los títulos de 9 y media.